hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a hablar de una aplicación de limpieza de los fondos submarinos para meta quest que la tenéis en uplab por 5 euros por cierto hay el sorteo de tres case si os quedáis al final del vídeo vamos con esta iniciativa solidaria de limpieza de fondos marinos con the great ocean vamos dentro a ver qué os parece bueno pues ya estamos dentro de la cápsula submarina the great ocean como os veis estamos debajo estamos ya sumergidos y tenemos un robot que utilizamos por tele remoto y como veis utilizamos un robot donde cada uno de los manos de las quest es uno de los brazos del robot con el stick de la derecha le damos la orientación hacia dónde va el mini submarino y con el stick de la izquierda le damos velocidad entonces estamos en el fondo marino y el objetivo es limpiar el fondo marino de la diferente suciedad que vamos encontrando fijaros que hay botellas y ahora llega una especie de container para cargar entonces por ejemplo podéis coger estas botellas que son botellas de submarinismo abandonadas las cogéis con la derecha con la izquierda y lo podéis dejar en el tanque de recogida de objetos entonces el objetivo es ir limpiando el fondo marino lo que son las mecánicas están bastante bien son sencillas pero están bien realizadas y tenéis diferentes herramientas allí veis un banco de peces vamos a limpiar primero un poco el entorno visualmente es sencillito pero cumple y lo que es el movimiento libre la verdad es que funciona bien vale lo vamos a meter aquí entonces ahora voy a cambiar la herramienta fijaros en el brazo de la izquierda ahora voy a activar un escáner veis esto ahora tengo un escáner entonces por ejemplo esta especie de escultura si apuntáis la podéis escanear y os dice que es es la estatua de cristo entonces también podéis escanear bancos de peces pero hay que ir con cuidado porque se alejan entonces hay que dejar hay que seguir los bancos de peces ves que se activa el escáner y una vez lo ha escaneado queda en la aplicación la información sobre el pez o lo que habéis encontrado que hay otro banco de peces entonces lo mismo activo el escáner vale ya lo tengo escaneado spanish marquerell el juego de momento sólo está en inglés vamos a acabar de limpiar la zona y es curioso porque vais a encontrar de todo containers bidones radiactivos barcos hundidos aviones hundidos bueno es bastante de exploración una vez que vais limpiando la zona van desapareciendo los containers nos queda una botella allí aquí hay otra especie de banco de peces este no tengo vamos a escanear vale ya lo tengo escaneado y luego estos son los límites de la pantalla donde veis las estrellitas la aplicación la tenéis en app lab de momento por 5 euros recuerdo que está en early access y me han comentado los desarrolladores que van a ir sacando bastante contenido y misiones nuevos parte de ir mejorando el entorno vale ahora ya tendríamos limpia esta zona en principio y vamos a descubrir que encontramos por aquí el a nivel de exploración también está bastante chulo ya veréis que hay de todo podéis encontrar muchas cosas el título no marea nada mira una tortuga la podemos escanear está un poco envenenada esta no la había encontrado y luego tenéis en el mini mapa donde hay diferentes objetivos mira aquí hay una botella que dice que esto pues es radiactivo es hay que llevarlo a los diferentes containers que vayamos encontrando y recogiendo la basura os marca la distancia también hay sondas de profundidad esto también habría que recogerlo aquí un cinturón de plomos o lo que es unas gafas abandonadas hay un montón de cosas tiradas por los fondos marinos aquí también hay unas gafas de buzo abandonadas también vais descubriendo nuevas especies por ejemplo que hay una especie de coral contaminado que lo podéis escanear fijaros hasta que no limpias la zona nos da buena información aquí hay otros restos que vamos encontrando también marinos de cosas de egipcio de donde sea un resto de pirámide ya veis que es bastante grande el fondo marino a ver si os puedo encontrar vamos a ir bajando este con la ventaja del submarino es que podéis bajar muy al fondo y no hay problema y estaríamos en los mitos de esta zona si os quedáis quietos se estabiliza lo que es el submarino también los restos de algo veis aquí hay como unos bidones también que están teniendo pérdidas radiactivas también tenéis herramienta de soldar depende qué objeto lo podéis soldar a ver es un poco complicado al principio les podríais soldar diferentes zonas para cerrar agujeros o abrir y bueno se trata de ir explorando ves aquí os marca un objetivo a 160 metros vamos a ver qué es se cambia la herramienta y un banco de pezas también lo podemos escanear fijaros que lo escaneó el rango escaneado vamos a 100 metros del objetivo y diferentes basura por el fondo central de plomos y una especie de raya mira otro contáiner aquí para recoger basura que hay neumáticos por ejemplo vamos a recoger los neumáticos lo que son las mecánicas son sencillas pero la verdad es que está bien también fijaros aquí hay como unos restos para ver si puedo irme un poco para arriba para que lo veáis de lejos a ver porque es un poco complejo el mecanismo desplazarse vale subo hacia arriba para que veáis un poco la distancia me tiro para atrás veis aquí hay como una zona que está como tapada vale ahora abajo y hay que destapar estas rocas para ver que hay podéis coger las rocas las tienes que quitar de la zona marcada roja tengo dos rocas hay que me tocan bajamos vale veis hemos descubierto una zona que podemos escanear también hemos encontrado unas piedras de consumen sigue habiendo basura que hay que recogerla para el container que teníamos a la que vais recogiendo basura se van abriendo nuevas zonas no sé sólo si ya puedo me marca en el mapa también las zonas veis que me marca en rojo y en amarillo son diferentes zonas que hay hay otro tipo de basura el banco de peces lo vamos a escanear vale perfecto vamos a seguir explorando por aquí os perdéis porque es bastante grande antes había encontrado un avión hundido aquí hay un resto de algo también los restos de una lata de coca cola aparecen otra especie de pescado vale escaneado bueno pues ya veis la mecánica del título es bastante sencilla hay que ir recogiendo las diferentes basuras y objetos que encontramos para ir limpiando los océanos ir escaneando también las diferentes especies que todo esto queda en una base de datos que luego podemos ir consultando así que me parece un título sencillo original está bastante bien realizado sí que gráficamente podría ser un poco mejor pero para estar dentro de unas pues pues cumple la verdad del movimiento está bien es un poco confuso porque estamos utilizando un robot a distancia pero se controla bastante bien así que ya lo sabéis un título donde podemos ayudar a esta gente a limpiar los océanos y merece la pena y si no ya sabéis que podéis optar al el sorteo que tenéis en el parte final del vídeo pues lo vamos a dejar aquí bueno pues hasta aquí este de create ocean una aplicación que está de momento en early access ya sabéis que la tenéis por 5 euros y también podéis optar al sorteo que tenemos en este vídeo para optar al sorteo tenéis que dejar un comentario en este vídeo que os interesa la key y ser del grupo de telegram por cierto también todos los que participéis en este sorteo participaréis en el sorteo de la gente de kiwi que me ha comentado que con la gente de la comunidad para promocionar su página web van a hacer un sorteo de diferentes productos así que la gente que optéis a los productos de kiwi también dejar un comentario y poner un comentario que estáis interesados en los productos de kiwi si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima